Tocando temas en Venezuela, la Asamblea Constituyente compuesta solo por chavistas aprobó retirar la inmunidad parlamentaria de 10 diputados opositores de la Asamblea Nacional. Según el Tribunal Supremo, los legisladores estarían implicados en el levantamiento cívico del 30 de abril y por ello les imputarán traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, entre otros delitos.